Cuando era pequeño mi abuelito me solía decir Echarle aquellas a la vida es algo que depende de ti De igual tu edad Si en la edad no te tendrás Decía si para ganar hay que jugar Para ganar hay que jugar Si quieres ganar la vida hay que disfrutar La vida hay que disfrutar Que no arriesga nada Gana eso no se puede negar No intentarlo es perder incluso antes de comenzar A tu elección Ganador, perdedor Si quieres ganar hay que jugar Para ganar hay que gozar Si quieres ganar la vida hay que disfrutar Si quieres ganar hay que jugar Scooby-Doo conoce a Gallas El perro cobalde Scooby-Doo conoce a Gallas